Roxana Quispe Collante sustentó por primera vez en el Perú una tesis académica escrita íntegramente en quechua y con la que obtuvo el doctorado de literatura peruana y latinoamericana de letras. La sustentación de su investigación sobre el poeta cusqueño Andrés Alencastre se realizó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y obtuvo la mayor calificación, además del grado de doctora que acaba de lograr, Roxana Quispe es magíster en gerencia de la educación por la Universidad de San Antonio de Abad de la Ciudad Imperial, docente universitaria y cursa otra maestría en lingüística en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un orgullo sin duda para nuestro país. Agradezco sus palabras.